Música Iniciamos una nueva jornada informativa en noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentar la información más destacada del sector. Pero antes, titulares. Ordenan sacrificar miles de aves en Estados Unidos para frenar enfermedad de Newcastle. Argentina se convirtió en el mayor comprador de soya estadounidense. Un virus que afecta a cerdos en China aparece en humanos en Brasil. Uruguay exportará carne vacuna a Japón. Más de 9 millones de bovinos vacunados contra aftosa en Colombia. Estas y otras informaciones a continuación en noticias del agro. En los Estados Unidos, la Oficina de Veterinaria del Estado de California ordenó el sacrificio obligatorio de aves de corral ante los brotes recurrentes de la enfermedad virulenta de Newcastle en el sur del estado. Autoridades sanitarias de California emitieron un comunicado en el cual ordenan el sacrificio de todas las aves de corral que se encuentren dentro de las zonas designadas en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino. Asimismo, las autoridades indicaron que aunque sea una tarea muy difícil, es una medida necesaria para lograr erradicar la enfermedad del estado de California, pues afirmaron que de lo contrario continuará expandiéndose y matará a más aves. Desde el 18 de mayo se han registrado hasta la fecha al menos 137 propiedades infectadas con el virus de Newcastle en los cuatro condados. El último brote de la enfermedad en los Estados Unidos ocurrió en el sur de California hace 15 años, provocó la muerte de más de 3 millones de aves y costó más de 160 millones de dólares para erradicarlo por completo. Seguimos con información de Estados Unidos. El Departamento de Agricultura publicó un reciente informe en el cual señala que entre septiembre y noviembre, 1.3 millones de toneladas de soya fueron exportadas a Argentina, prometiéndole ser el mayor comprador en el mundo. Ampliemos. De acuerdo con datos aprobados por el Organismo de Agricultura estadounidense, en el informe fueron inspeccionadas casi 1.3 millones de toneladas de soya para su exportación entre el 1 de septiembre y el 22 de noviembre, cuyo destino principal fue Argentina, convirtiéndose en la nación sudamericana en el epicentro de la dinámica comercial entre la oleaginosa en los últimos tres meses, lo que lo impulsa al menos por ahora tras haber sido el principal comprador en dicho lapso, luego de que China recurriera a otros países por la guerra comercial impulsada por el gobierno de Donald Trump. En otro tema, especialistas del Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo en Brasil descubrieron en un niño acometido por una gastritis un virus que infecta el intestino de los cerdos en China. Aquí, los detalles. Según la investigación, la cual fue publicada en la revista norteamericana Virus Jens, la presencia del virus fue descubierta en la materia fecal de un niño acometido por una gastroenteritis. Esther Cerdeira Sabino, directora del Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, indicó que el virus únicamente había sido secuenciado anteriormente en una sola oportunidad en China. Sin embargo, a pesar del hallazgo, Cerdeira Sabino indicó que es demasiado prematuro para afirmar que el virus haya llegado a Brasil proveniente de China. Indicó que todo lo que tienen son dos secuencias genómicas similares. Afirmó que entraron en contacto con autoridades sanitarias chinas para el intercambio de información sobre el virus. En Uruguay, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció esta semana que antes de finalizar el 2018, el mercado japonés abrirá sus puertas a la carne del país tras presentarse avances sobre la firma del protocolo con el gobierno de Japón. El anuncio lo realizó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Benesh, durante una reunión con representantes gremiales del sector agropecuario de esa nación, para informarles sobre los avances de la firma del protocolo de gobierno de China y donde se aprovechó para afirmar la apertura del mercado de Japón para que la carne uruguaya se concretara antes de fin de año. De este modo, solo se espera el visto bueno a los requisitos fitosanitarios. De acuerdo con el más reciente informe del ICA, tras el brote de fiebre aftosa presentado recientemente, en Colombia han sido vacunados hasta la fecha más de 9.200.000 bovinos y bufalinos. Veamos. El ICA detalla en su reporte que la cifra, ratificada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante el segundo ciclo de vacunación, el cual culmina el próximo 30 de noviembre, es de 9.296.684 bovinos y bufalinos vacunados contra fiebre aftosa. Además, fueron inoculados igualmente contra brucelosis bovina unas 346.497 terneras de una población de 1.578.449. Para Deyanira Barrero, gerente general del ICA, es responsabilidad de los ganaderos vacunar a la población bovina y bufalina contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en las fechas programadas por el proyecto local, donde se ubiquen los predios bajo las condiciones establecidas por el ICA. Momento de una breve pausa, no se aparte que al regreso volvemos con más información. Europeos promueven la agricultura familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!